La desesperación de aquellos momentos es indescriptible. Los pasajeros no tuvieron escapatoria. El agua ingresó a sus camarotes y los sorprendió en el medio de la noche. Cuando se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. No había nada que se pudiera hacer. Los botes salvavidas escaseaban, los barcos de rescate estaban aún a kilómetros de distancia, y el hundimiento del SS Kiangia era inminente. Esta es solo una de las seis historias que abordaremos el día de hoy, desde el hundimiento del Titanic hasta el desastre del HMS Victoria. Veremos cómo estos eventos sombríos se han cobrado la vida de miles de víctimas, entre ellas, el hijo del rey inglés, Enrique I. Así que, quédate con nosotros, en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente vas a conocer los naufragios más mortíferos de todos los tiempos. Pero, antes de comenzar, asegúrate de dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros videos. Sabemos que como a nosotros, a ti también te encanta la historia. Bien, ¿listo? Agarra un salvavidas porque estamos por zarpar. 6. Barco Blanco Viajemos en el tiempo. Agárrense fuerte y abrochen sus cinturones. Nos vamos directo a Inglaterra, al año 1120. En aquel momento, Inglaterra era gobernada por el rey Enrique I, pero la historia no se trata de este monarca, sino de su hijo, Guillermo Adeline y su barco. Esta nave, conocida con el nombre de El Barco Blanco, era uno de los buques más lujosos y avanzados de aquella época. Por lo general, era utilizado para transportar a los miembros de la realeza inglesa y a sus amigos nobles a las tierras que desearan o necesitaran viajar. Nadie imaginó que el buque más extravagante y popular sería el escenario del evento más trágico de la historia de la Inglaterra medieval. En noviembre de 1120, el barco zarpó de Buckflew en Normandía, Francia. En él viajaba un gran número de pasajeros. Había 300 personas a bordo, entre ellos Guillermo Adeline, el hijo del monarca inglés, y aristócratas y nobles amigos del rey. También viajaban en el barco blanco algunos marineros experimentados quienes se encargarían de que todo saliera en orden y el viaje ocurriera conforme a lo planeado. Pero tristemente no fue así. Y es que ninguno de los tripulantes pudo prever que el buque se toparía con una roca enorme que yacía debajo de la superficie del agua del Canal de la Mancha. El barco blanco se estrelló contra ella y se hundió al instante. 299 de las 300 personas que viajaban a bordo murieron, incluido el hijo del rey, Guillermo Adeline, y su medio hermano, el hijo ilegítimo del rey, Enrique I, Ricardo de Lincoln. Solo un hombre, llamado Beryl, logró aferrarse a un trozo de madera y sobrevivir a aquel espantoso evento. La trágica e inesperada muerte de Guillermo Adeline provocó un grave problema de sucesión al trono de Inglaterra. Y es que Guillermo era el único hijo varón legítimo del rey, Enrique I, y por lo tanto, era el único sucesor del trono. Cuando falleció, la corona se quedó sin dueño. Y este puesto vacante desencadenó una crisis sucesoria en la que varios hombres reclamaron la corona y lucharon por el trono. Así, nació un periodo sombrío y turbulento en Inglaterra, de inestabilidad política y militar conocido como la anarquía inglesa, en la que fallecieron miles de ingleses. Así, las víctimas del desastre del barco blanco son, en realidad, muchas más de las que se creen. 5. HMS Victoria ¿Han escuchado hablar sobre el HMS Victoria? ¿No? Ok, se los presento. El HMS Victoria era un barco de guerra británico. En el año 1737, el barco fue botado de la marina, y a partir de ese momento, sirvió en la Royal Navy durante siete años. En la década de 1740, el HMS Victoria se encontraba bajo el mando del almirante Sir John Balchin. Se decidió que el buque, junto a otros barcos más, haría una expedición por el mar Mediterráneo y regresaría a Inglaterra. Ese era el plan. En el año 1744, la operación se puso en marcha. Pero lo que nadie pudo imaginar era que, mientras el barco se acercaba a la costa inglesa, una violenta tormenta golpearía al buque que se encontraba en el medio del mar. Los fuertes vientos y las olas enormes golpearon al HMS Victoria, provocando que los cañones del barco se soltaran. La inestabilidad que eso generó produjo que el capitán perdiera el control del barco y se estrellaran contra las rocas en las islas Caskets, cerca de la costa de Guernsey. El barco se partió en pedazos y se hundió rápidamente. En aquel accidente fallecieron aproximadamente 1.100 marineros experimentados. Solo unos pocos lograron sobrevivir. Ninguna de las operaciones de rescate pudo recuperar los restos del barco, y tampoco el tesoro que supuestamente trasladaba en aquella misión. El accidente no solo fue triste para los familiares de las víctimas, sino también fue devastador para la marina británica. En aquel momento, se consideraba que la marina inglesa era la más poderosa del mundo. El desastre hizo tambalear esa idea. Al día de hoy, en la abadía de Westminster, existe una escultura del barco realizada por el escultor Peter Schemakers en conmemoración a aquel desastre. 4. SS Sultana De Europa, viajamos ahora a Estados Unidos. El hundimiento del SS Sultana es considerado el peor desastre marítimo en la historia del país del norte del continente americano. Presten atención. El 27 de abril de 1865, el barco debía emprender un nuevo viaje. Por lo general, el SS Sultana se utilizaba para transportar algodón. Pero aquel día, el SS Sultana debía trasladar a los soldados que habían participado en la guerra civil estadounidense y ayudar a que regresaran a su hogar. Así, la mayoría de los pasajeros del barco eran prisioneros de guerra, confederados liberados recientemente y soldados de la Unión, aunque también viajaban en el barco algunos civiles que habían pagado por un pasaje de regreso a casa. El barco durante aquel viaje, sin dudas, había superado su capacidad máxima de personas. En vez de transportar 375 pasajeros, había a bordo más de 2.000 personas. Durante la madrugada del 27 de abril, alrededor de las 2 de la madrugada, la acumulación de depósitos de sedimentos en las calderas del barco obstruyeron las válvulas de seguridad y elevaron la presión del barco a niveles peligrosos. Esto causó no una, sino tres grandes explosiones que atravesaron el bote de madera. La tercera fue letal. Marcó el destino del SS Sultana para siempre. A partir del tercer estallido, el buque comenzó a hundirse en el río Mississippi en Tennessee. No había nada que se pudiera hacer para detener el hundimiento del barco. Y claro, debido a la enorme cantidad de pasajeros que viajaban aquel día, muchos estaban hacinados en la cubierta y no tenían acceso a botes salvavidas. Así, la tragedia se cobró más vidas de las que debería. Aunque los números oficiales registran 1,168 muertes, se calcula que en realidad la cifra fue mucho mayor. Lo más triste de toda esta historia? Bueno, jamás se hizo justicia. Al día de hoy, no se realizó ninguna investigación exhaustiva sobre las causas del accidente y no se responsabilizó a nadie por el hundimiento del SS Sultana. 3. RMS Titanic, 1912. Hablemos ahora del desastre marítimo más famoso de la historia, el hundimiento del RMS Titanic. Este trágico accidente ha inspirado la creación de decenas de películas y documentales y ha despertado el interés de miles de personas que desean descubrir detalles interesantes sobre su hundimiento. La famosa película de James Cameron protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio ha reavivado el interés en la tragedia y ha entablado una discusión. ¿Había lugar en la tabla para Jack? ¿Tú qué dices? Ok, mientras nos dejas un comentario contándonos tu opinión, volvamos a la historia del RMS Titanic. El barco, que en aquel momento era el más grande del mundo, haría su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, viajando desde Southampton a New York. En el transatlántico viajaban aproximadamente 2.224 pasajeros. Cuatro días después de haber zarpado, el 14 de abril, el barco chocó contra un iceberg, lo que averió significativamente el casco del buque. En ese momento, la tripulación descubrió que el Titanic no estaba equipado con suficientes botes salvavidas. El barco se hundía rápidamente en las aguas heladas del Atlántico y no había escapatoria. El Titanic se hundió en menos de tres horas y se cobró 1.514 vidas. Recién en 1985, una expedición franco estadounidense pudo aportar más datos sobre aquel sombrío acontecimiento. Se descubrió que el Titanic se había partido por la mitad y que cada mitad se encontraba a medio kilómetro de distancia entre sí. Además, se extrajeron cientos de artefactos del naufragio, desde vajillas hasta muebles e incluso menús. ¿A ti te gustaría tener una de estas reliquias en tu hogar? A mí sí. 2. RMS Lusitania El hundimiento del RMS Lusitania es uno de los eventos más trágicos y significativos de la Primera Guerra Mundial. Repasemos su historia. El barco había sido construido para la Cunard Line, una compañía británica que operaba en el Atlántico Norte. Tanto el Lusitania como su barco gemelo, el RMS Mauritania, habían sido diseñados para ser transatlánticos de lujo y velocidad, y lo fueron. El RMS Lusitania, durante su carrera de casi una década, se convirtió en uno de los buques más famosos de la Cunard Line. El problema fue que con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en un objetivo para los submarinos alemanes. El 7 de mayo de 1915, el barco realizaba su viaje número 202. Viajaba desde New York a Liverpool. Aquel día, el RMS Lusitania transportaba pasajeros y llevaba municiones y otros suministros de guerra destinados a las fuerzas aliadas en Europa. ¿El problema? Bueno, jamás llegó a destino. El RMS Lusitania fue atacado por un submarino alemán cerca de la costa de Irlanda. Un torpedo golpeó el costado del barco causando una explosión que provocó el hundimiento. En tan solo 18 minutos, el buque se había hundido por completo. Muchos de los pasajeros y tripulantes no tuvieron tiempo de escapar y murieron ahogados. Se calcula que, entre 1.962 pasajeros que viajaban, el número de víctimas supera los 1.000 pasajeros. El hundimiento de Lusitania fue uno de los eventos más dramáticos de la guerra y tuvo importantes repercusiones políticas y militares. La indignación pública que siguió al hundimiento de Lusitania fue inmensa, especialmente en Estados Unidos. Y es que hasta ese momento, la potencia del norte había permanecido neutral en la Primera Guerra Mundial. Pero el hundimiento de Lusitania y las vidas de los ciudadanos estadounidenses que se perdieron ayudó a cambiar la opinión pública en el país. La gente, a partir de la tragedia, comenzó a creer que Estados Unidos debía luchar. Y así fue. Dos años después, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y se unió a la lucha contra las potencias centrales. 1. SS Kianjia ¿Han escuchado hablar de este barco? El SS Kianjia era un barco de vapor de pasajeros. Fue construido en el año 1930 en los Estados Unidos y fue operado por la compañía marítima de Shanghái, Shanghai Merchants Group. China Merchants Group. El 4 de diciembre de 1948, el barco transportaba a más de 2.000 pasajeros, en su mayoría refugiados que huían desesperados de la guerra civil china y del avance de los comunistas. La mayoría de los pasajeros eran mujeres y niños que se dirigían a Taiwán, pero no, jamás llegaron a destino. Durante la mañana del cuarto día del mes, el barco golpeó una mina naval mientras viajaba en el río Huanpu, cerca de Wuzong. La mina había sido colocada durante la Segunda Guerra Mundial por la Armada Imperial Japonesa. La explosión provocó un agujero en el casco del barco. El hundimiento era inminente. En aquel momento, la mayoría de los pasajeros se encontraba durmiendo en sus camarotes. No tuvieron tiempo de escapar. Cuando se dieron cuenta de lo que ocurría, era demasiado tarde. Se estima que entre 2.750 y 3.920 personas murieron en el hundimiento. Solo unos pocos cientos de sobrevivientes fueron rescatados por otros barcos y, al estar gravemente heridos, fueron transportados a hospitales cercanos. Después del hundimiento, los restos del barco fueron abandonados. En 1958, se inició una campaña de limpieza para recuperar los restos del Qiangia y otros barcos hundidos en la zona, y los encontraron. Los restos fueron restaurados y, en el año 1959, volvieron a entrar en servicio como un ferry entre Shanghái y Wuhan. ¿Quieres escuchar un dato curioso? Aquel día, la explosión también dañó seriamente un segundo barco, el Dongping, que estaba cerca del Qiangia. Afortunadamente, no tuvo el mismo final trágico que el Qiangia. El Dongping logró llegar a la costa, averiado, pero sobrevivió. ¿Tú conocías alguna de estas historias trágicas? ¿Sobre qué otro barco te gustaría escuchar? Déjanos un comentario. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante marítimamente trágica historia.